Bueno, acá estamos con María Rosa, que es una de las vecinas también afectadas por el derrumbe de la barranca. Bueno, María Rosa, buenos días. Contanos tu experiencia y tu situación. Bueno, buenos días. Mirá, mi situación no es tanta como la de los otros vecinos. Pero sí, hemos pasado por situaciones tremendas. Bueno, yo ahora he tenido que refugiar a unos vecinos, que la verdad que la primera prioridad no es la primera vez que pasa, sino cada año que pasa esto, cuando hay lluvias grandes, se desfueron a la barranca. Pero qué es lo que pasa, que los vecinos, como yo decía, no quieren salir por el tema de los robos, porque ya pasó, que viene una lluvia, lo sacan, vuelven a venir porque no tienen otro lugar donde estar y cuando vienen, falta vomitar las cosas. Pero bueno, siempre lo mismo. Así que ellos necesitarían que hagan algo, realmente un barrio o lo que sea, para que ellos puedan estar estables, pero que sean casas buenas, en buenas condiciones. ¿Otuvieron respuestas también, bueno, de los bomberos, de defensa civil? Sí, sí, ya han venido, han venido, han querido refugiar a la gente, pero hay mucha gente que no quiere salir, por el tema de esa situación. Pero bueno, ahí vamos a ir viendo, a ver cómo se va preparando el tiempo, qué es lo que pasa. Yo estoy acá abajo, pero hay personas que están más altas, los riesgos. También no es todo acá nomás, sino para allá también, toda la jornada esta. Así que bueno, esperamos a ver qué es lo que pasa. Yo doy una mano con mi casa, de poder colaborar, yo es lo que puedo, pero yo digo yo, no solamente eso, sino que la gente necesita frazada, necesita colchones, necesita alimento, necesita para limpiar también, porque no es solamente eso, correrlo y después largarlo cuando pasa el temporal, ¿no es cierto? También tenemos que estar en todo tiempo, en los mal tiempos, en los buenos tiempos, en todos momentos. Que se hagan presente. Bueno María Rosa, muchísimas gracias. Dele, dele. Bueno, muchas gracias.